Caixo Lagunar, queridos amigos diocesanos, quería saludaros para invitaros a un gran evento, la Eucaristía de Envío de los Nuevos Vicarios Episcopales, el próximo sábado 28 de enero, 12 de la mañana, Catedral Nueva, María Inmaculada. Es un momento muy importante, puesto que con enorme agradecimiento vamos a celebrar esta Eucaristía con el equipo anterior de Vicarios Episcopales y enviando también a los nuevos. Es un momento de comunión, un momento para recoger todas las fuerzas vivas de la diócesis, todas las comunidades, parroquias, comunidades pastorales, comunidades religiosas, jóvenes, mayores, colegios, a todos los niveles. Siempre un relevo es un nuevo comienzo en la Iglesia, un pentecostés, pedimos el don del Espíritu Santo y desde ahí efectivamente queremos reiniciar esta nueva etapa. De alguna manera conectar todas las sinergias dentro de la Iglesia, una Iglesia en salida, en favor de los últimos y necesitamos vernos, querernos, tomar conciencia de quién somos. Es un momento de expansión, festivo, celebrativo, de alimentar fuerzas, de alegrarnos, de conocernos y de encomendarnos mutuamente. Es, en definitiva, una fiesta. Y os convoco de todo. Bueno, descaricando.